Zapatito roto La frente no huele el celo Corale my number Me esta persiguiendo Palma que me esconda Que se tranquilice La diésel Se enfangó Pero no lo admite Es nada de manipular Diciendo cosas pa' que piense Y se que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Recojo maletilla Pues que alante vive mucha gente Primero no venga a llamar Mi texto que me compromete Zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Porque me lo quito Me lo quito y no me lo pongo La crima escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado de boquete Mucho más hondo Rapito me repongo Mi tiempo no propongo Y vamos pa' la calle Pa' la calle con el pombo Que tú me tires en pie Y yo con flores te respondo Pues derrete en el fondo Contigo muy disol Lo que tú pasas de moda Ya yo tengo un nuevo gol Tengo que amarrarme Si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo No pongo soporno Pero si me enamoro De seguro me comporto Si pelea mucho Es una a la corto Si la pido mal pa' carré Buscándome el teléfono Si pelea mucho Es una a la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le meto Si pelea mucho Es una a la corto Pero si ya te alejas De la realidad Estás pensando en mí Quizá yo no pienso en tía No pienso en tía Si total Está aquí lo que vi No fue pa' ganar Yo le di siempre bien Y ahora me paga mal Llévese lo suyo Llévese de más Su novela Mi capella es de patada Mi menudo se hace bien Pero su polea va a chillar Si te pone a inventar Con este man Fijo con sentido preferido Resolve con ello No conmigo Mujer que va a otro traído Yo te di anillo De diamante nio Me di protección Mucho huasteque Y abrigo Ponte pa' lo tuyo Yo ya estoy puesto pa' lo mío Y ando con plan B sentío Con plan B sentío Zapatito roto Y ella lo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto Y ella lo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Oye Jago Calderón Plan B, Plan B DJ Yeliel No van sex El que habla con la mano Es uno en la corta Digiri jadeco más Digiri jadeco Digiri jadeco Oye zapatito roto Usted le da mucho Es uno en la corto Es uno en la corto Durante el cobro Con hate por me Con hate por me Ya ya Tengo plan Diron Plan B Que sabe, sabe man Que sabe, sabe Omar sex Omar sex Omar, 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 Omar Gracias por ver el video.